¡Hola chicos! ¿Qué tal? Os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más de The Last of Us, episodio 16. Vamos a continuar con Joel y con Ellie, esta vez con los dos, tras el bonito encuentro, el reencuentro, mejor dicho, que nos ofreció Ellie en el último capítulo. Brutal, ¿verdad? La que nos salvó. Una muerte lenta y bastante dolorosa con el pobre Joel, pues... Bueno, ahora estamos con los dos, ¿no? Como veis estamos en un punto diferente, no muy lejano, por cierto, porque simplemente, bueno, he subido por donde las escaleras y, bueno, pues, al llegar aquí, al bajar, mejor dicho, pues estamos aquí, ¿vale? Así que, son nada, 10 segundos que os perdéis, pero tampoco mucho, ¿vale? No hay nada interesante, así que una vez aquí estamos abajo, pues, vamos a ver que nos encontramos, chicos, vamos allá. Es acojonante, me está gustando mucho, muchísimo, el desempeño que está haciendo Ellie en el juego, ¿no? Es brutal, tío. Brutal en el sentido de que tiene muchos cojones, la han puesto con muchos cojones, la verdad, para ser una niña tan pequeña, ¿no? Porque no tiene ni 17 años, si no me equivoco. Tiene muchas, muchas agallas, tío, es acojonante, me encanta el papel que le han puesto, tío, cómo desempeña el juego, la historia y demás. Y aún queda, evidentemente, por ver, pero, lo que hemos visto, está claro que Ellie, pues, es una luchadora nata, tío, es acojonante. Bueno, armas, cuerpo a cuerpo, mejoradas. Vale. Una nota, a ver, ¿quién coño ha escrito esto? Leer. Manual de combate, cuerpo a cuerpo, volumen 1. Resistencia mejorada en las armas con filo. Vale, nudos. Para unir objetos rígidos, el uso de nudos y técnicas correctas es la máxima importancia. Bueno. Vale, con lo cual, con esta nota obtenida, pues, nuestros utensilios de combate, tipo los bates de béisbol, las palancas y demás, duran más. Perfecto. Vale. ¿Esto qué es? ¿Dónde coño estamos ahora? Esto parece un... A ver. Una sala de fiesta, tío. Una sala de... De celebración de algo, ¿no? Hostia, tío. Bueno. Pues venga. ¿El qué? Oh, sí. Entonces, ¿para qué preguntas, niña? Ah, a ver, conversación. Vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta Ellie. Vale, ¿quieres decirme algo, Ellie? No quería desobedecerte antes. Estabas tardando mucho y... Pensé que quizá tenías... Joder, si tenía problemas. Si no lo llega a tener... Madre mía, tío. Casi nos... Nos ahoga el... Es el dado ese, ¿os acordáis? De la que nos salvó Ellie. Precisamente. Madre mía, tío. En fin. Agua pasada. Todo eso, bueno. ¿Que me aleje? Pues estoy lejos, puta. Oh, un piano, mira. Hostia. Esto no, aquí necesitamos a un hombre... Para mover esto. Vamos, Ellie. ¿Tú crees que va a servir de... Oh, sí. Ellie. Empuja. Empuja más. Bingo. Bueno, suficiente para subir ahí. Suficiente. Gracias, Ellie. Muchas gracias. Tan amable como siempre. Muy bien. A ver, vamos a echar un ojo por aquí. A ver si vemos algo importante. Antes de seguir. Que ya sabéis que a mí me gusta mucho, pero mucho. Y cada vez más. Explorar todo esto. Más si no hay enemigos, ¿no? Pero en fin, no hay mucho que ver. Tampoco... Una sala muy pequeña. Bueno. Una estancia no... No muy grande. Sigamos. Entonces. Por encima del piano, venga. Aupa. Vamos, Ellie. 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 ¿Qué esperas? ¿Que te he hecho una mano? Sube. Vamos, que el piano no muerde. El piano no te muerde. Sube. Se lo está pensando, ¿eh? Hostia. Se lo está pensando, tío. Joder. Bueno. Vale. ¿Y ahora qué? Vamos a ver. Nada por aquí. Nada por allá. Por aquí detrás. En la barra esta. ¿Se esconde algo? A ver. Joel. ¿Qué nos cuentas? No, no hay nada. Sí, mira. Una botella. Han dejado ahí. Medio. Bueno. Para los junkies. Muy bien. Muy bien. Wow, fusil. Mierda. Hostias. Ven, agacha la cabeza. Vale. Voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Tú aquí. ¿Qué idiotez? Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. Lo haré. Ahora parece que sabes disparar. ¿Podrás manejar esto? Bueno. Ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Con balines. Bien. El concepto es el mismo. Levántalo. Vale. Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale. En cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo. Cuida toda la munición. ¿Vale? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro, lo de antes... era o él o yo. De nada. Vale. Bueno. Parece que la vida de Joel depende mucho de Ellie. Ahora no. Hostia puta, tío. Veremos a ver cómo se comporta Ellie. Igual no dispara a nosotros la niña de esta en vez de a los soldados, ¿no? En fin. Comienza un poco la locura, tío. La locura, chicos. Vamos a ver cómo se comporta Ellie, cómo lo hacemos nosotros. Porque esto es trabajo en equipo total. Total, vamos. A full trabajo en equipo, tío. Así que mucho cuidado. Bueno, vamos a ver. Vale, no sé ni dónde cojones voy, tío. A ver, Ellie. Mucho cuidado. Cúbreme. Estamos en un comportamiento de, vamos, extrema necesidad de ayuda, tío. Sin pasar... Sin pasar de todo, ¿no? Porque aquí el mínimo detalle nos cuesta la vida. Vamos a ver. Venga. El primero que va a morir es este, ¿verdad? Tiene muchas ganas de morir, tío. A ver si le puedo pillar. Espérate, porque esto está súper plagado de... De soldados, tío. Ellie, no dispares, ¿eh? No dispares, que te estoy viendo. No dispares. De este me encargo yo, venga. Mierda. Vale. Un palazo con... Estrangulamiento de cuello. Perfecto. Muerte perfecta. Muerte ideal. Bueno, el palazo creo que no... Ni le ha dolido siquiera, ¿verdad? Ahí está este. Vamos a ver. Chiquitín. Vamos a ver. Si no vienes para acá, perfecto. Así no... No te alertas de tu compañero, que está aquí medio muerto. Sí, pero viene para acá. Qué cabrón. Qué cabrón eres. Vamos, 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 Joel, vamos, Joel. Te pillé. Que no te sorprenda, Ellie. Seguramente tú no vas a necesitar ni disparar. Yo creo que... En esta parte yo creo que Ellie solamente dispara cuando nos ven, ¿no? Cuando dan la alerta y ven a Joel es cuando Ellie pues entra en acción. Pero vamos a intentar que no entre en acción. Y nosotros vamos a procurar de hacer esto lo más sigiloso posible. Vamos a ver. Hay un cuerpo ahí, colgado, tío, del árbol. Pobre hombre. Muchacho, ¿qué te han hecho? Joder, tío. Espero no acabar así. Espero no acabar así. Bueno. ¿Quién sabe, no? A ver. Vale, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué desaparece, tío? Hostias. Es una ilusión. Nos hace creer que no está ahí el cadáver, tío. Vaya. Bueno. Vamos a ver. Está esto muy tranquilo de momento, ¿eh? Está siendo muy tranquilo. Vamos a ver. A la mínima. Hostias. Vale. A ver que ese ruido no me gusta. Ese ruido no me gusta nada. Eso es que alguien nos está... Mira, este es, este es. Vale, vale. Este es, este es. Quieto, 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 quieto. Salta, salta. Hostia, tío. ¡Eh, caraculo! Vale, ven. Ahí. Te tengo, venga. A dormir. A ver. Canalla. Vale. A ver. Mira, otro ahí. Localizado. Perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo lo matamos a este? No sé cuántos hay, sinceramente, pero... Ah, mira. Arriba hay otro. También. Vale, venga. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Busca. 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 Ven aquí. Hostia, es que si me acerco el de arriba me ve, tío. El de arriba nos ve. No. Mala idea eso, ¿verdad? No. Mala idea, pero... Muy mala idea. Vamos a ver. Al fondo estoy viendo otro, ¿verdad? Sí. A ver. Vamos a usar los primáticos, a ver. No, estos no son los primáticos, coño. No hay... ¿No tenemos un arma con zoom o algo? Un arma que tenga aquí un poco de zoom. A ver. Bueno, bueno. Con el arco, quizás. Sí. Quizás no. Seguro, vamos. Seguro funciona de maravilla. Arma totalmente sigilosa. Muy bien. No me acordaba, sinceramente, de este arma, tío. Me cago en la hostia. Buenísima, ¿eh? Hostia, tío. Muy sigilosa. No deja rastros. Vale, ese. A ver, ese. Ese ha visto algo. Ese ha visto algo, tío. Ese seguramente va a dar la alerta, el cabrón. A ver. Aunque está aquí al fondo. No quiero disparar porque... Seguramente lo falle. La única bala que nos queda. Aquí en el... Se quedase quieto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Toma ya. Buena esa, Joel. Muy buena, tío. Vale. A ver, ahora el de arriba. Vamos a ver si podemos... Agacha, 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 agacha. Agáchate. Ah, no. Agáchate un cojón. Que hay otro ahí. ¡Eli! Mierda, tío. Nos ha fallado ahí un poco el instinto. Joder. Me cago en la hostia. Bueno, no pasa nada. Mira. Mira, Eli. Ya está disparando. Muy bien. Eh, tío. Un poco de respeto, hostia. Espera, espera, espera. Espérate. Espérate. Espera, que me cure. Espérate un momento. Espérate que me cure. A ver. Vale, vale. Joder. ¿Pero cuántos... Me cago en la hostia, tío? Vamos, que nos matan. Vamos, sal de aquí. A la mierda, tío. Joder. Vale. Bueno. Mira, no pasa nada. Mira, perfecto. Estamos en el sitio perfecto, tío. El punto de control perfecto. Con estos dos de abajo muertos, tío. Bueno, el del final no está muerto. Espérate. ¿Dónde? A este pico. O si está muerto. Bueno, es igual. Vamos a ver. Vamos, capullo. Que tú antes me has visto. Vamos a ver ahora si me ves. Cuando te arranque los ojos. Vale, yo el pillo. Píllale, píllale, píllale. Vale, 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 vale. Uy, qué susto. Vale, vale. Bueno, estamos un poco en... En alerta. No nos han visto, pero... Vamos a ver. Sí, están ya con la oreja puesta, eh. Están ya... En modo cotilla, tío. Como nosotros. Ahora. Sí, está muerto. Ese ya por mucho que le hable no se va a levantar, hijo. Hostia, 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 hostia. Vamos a acabar con esto. Estamos rodeados. Estamos empezando a estar rodeados. Vale, a ver si puedo pillar a este. Por la... La puta espalda. Vamos a ver. Es que está el otro, tío. Vale, vale, vale. Venga, no, no. No, 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 no. Corre, corre. Te pillo, te pillo, te pillo. Aquí mismo te mato. Vamos allá. Corre, corre, corre. Corre, Joel. Corre. Corre, que tienes un ejército... En tu puta espalda, tío. Vale, bueno, venga, va. Podemos, chicos, podemos. Nos quedan menos ahora. Nos quedan... Nos quedan tres, joder. Bueno, nos quedan tres, nos quedan cuatro. Quien dice tres, cuatro. Hay otro arriba, joder, tío. Qué pesados sois, por favor. Vale, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo. Corre, que te pillo, corre, que te pillo. Corre, que te... Pillo. Te pillé. Sí, te pillé, pero... Vale, este cabrón me ha visto. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Vale, cúrate, 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 cúrate. Corre, Joel, corre, Joel. Vale, ¿y el otro dónde está? Coño, ¿eso quién ha sido, Joel? O sea, ¿Eli? Hostia, qué puntería, tío. Vale, cambia de arma, cambia de arma. No, no recargas, me cago en tus muertos, Joel. Puta. Vas a recargar ahí en medio, tío. ¿Estás tonto? Ah, este está aquí detrás. Vale, te vas a llevar un palazo en la cabeza importante, cabrón. Joder, así. Ese palazo me lo llevo yo, coño. Vale, vale. Sal, 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 sal. Vale, viene otro por ahí. Socorro, socorro, me van a matar. Mierda, tío. Joder. Joder. Es difícil, es difícil, ¿eh? Es bastante complicado esto, tío. Hostias. La cuestión es que no nos vean. En ningún momento. Bajo ningún concepto. En esta parte. Como nos vean, mal rollo. Aparte, Eli no sé cómo defiende, ¿veis? Es que lo he dicho. Defendiendo es una puta... Niñata. Es que no vales para defender, Eli. Vale, a ver si puedo matar a este. Vamos a ver. Joder. Imposible, tío. Imposible, tío. No, no, no. No, no, no. A ver, vamos a probar a ir por fuera. A ver si así podemos hacer algo más de apoyo. Vale, a ver si a este le puedo coger desprevenido. Vamos, te pillé. Vale, 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 bien, bien. Eli, espabila, hombre. No tengo tantas vidas, como yo quisiera. He muerto tres veces, pero bueno, aquí sigo otra vez. Joder, ven en dos, joder, chaval. Vale, a ver. A ver si por aquí, por esta parte, hay más suerte. Y podemos avanzar con cuidado. Es el que nos pillan. Vamos a intentar subir por aquí, a ver. A ver, por aquí creo que es el franco que estaba aquí arriba. Que es el que vigilaba toda esta parte. Es el que está aquí, me parece, ¿verdad? Sí, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí estás. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos un poco en campo abierto. Vamos a ver si nos... ¡Joder! Agacha, agacha, agacha. Agacha la cabeza, Joel. ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué rápido ha salido! Vale, ¿qué cojones ha sido eso, tío? ¿Qué... Joder. Vamos a ver. Venga, a ver si entras. Gracias por entrar. Indécil. ¡Hala! Uno menos. A dormir. Vale, a ver. Hostia, por aquí va a entrar otro. ¡Qué capullo! ¡Otro que entra! ¡Venga! Buen sitio, bueno escondite. Aquí... Aquí quien entre... Se lleva premio. Rotura de cuello. Vale, este es... Me parece que este es el que antes nos ha olvidado el... El cóctel, ¿verdad? Un par de veces. A ver si... A ver si entra. Y le damos el premio. Mira, si lo tiene en la mano el cabrón, míralo. Lo lleva ahí. Hostia, pero viene el otro. Vale, vale, Joel. A ver si puedes. Venga. Van dos cojones. Vamos, entra. Venga, entra. Entra. No te lo pienses. ¡Entra! Ahí está. Ahí está. Me ha visto. Me ha visto. Este me ha visto. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde vas? Eh, que estoy aquí. ¿Qué haces? ¿Qué cojones? ¿Huyes o vas a pedir refuerzos? Vamos a ver. Ay, se queda ahí. En medio. Ahí parado. Vale. Este, como veis, es un sitio perfecto, ¿verdad? Perfecto. Todo el que pase por la ventana. Incluso yo creo que si os ven, y os da tiempo de venir aquí, pues todo el que entre, podéis pillarlo justamente cuando pise este suelo. Vamos, cuando entre en la sala, mejor dicho, pues podéis aquí hacerle un poco de... Hacerle un poco un lío, ¿no? Básicamente, pero bueno. A ver si este se decide y entra. Me parece que se vaya a decidir a entrar, el capullo. ¡Eh, caraculo! Venga, que me he ido. Venga, que no estoy. Vamos. Entra. Que no hay nadie. Vale. Mentira, que si estoy aquí, hijo de puta. Vale, bajad. Vale. Joder, menos mal, tío. Como el culo, pero bueno. ¿Qué tal algo más? De tu talla. Solo para caso extremo. Vale. Vale. Bueno, Eli. Joel. No es un juguete, niña. Yo creo que tú, Joel, no sé. Me pensaría un poco las cosas, ¿no? Darle un arma ahora a Eli es un poco suicidio. Pero bueno. Eli, fijaros, yo creo que es más de buscar estrategias, buscar formas de salvar vidas, ¿no? Porque con un puto arma es un mojón, la verdad. Se queda aquí la pobre, una crack por disparar a un tío estando a un centímetro cerca de ella. Como ha sido el caso en el último capítulo. Trae la salvación de Joel, que estaba nada, estaba a un metro, ya lo viste. Bueno, ni a eso, a un centímetro. De su cara. Y ya, toma, una crack. Pues no. A ver. Yo te voy siguiendo, pero no sé dónde es. A ver, que me cuentas. Niña. Di algo. Eh, eh. ¿Qué coño miras? Di algo. ¿Qué coño pasa? O sea, ¿te ha comido la puta lengua el gato? Mierda, se parece mucho a lo que los militares hacen en Boston. Supongo. Vale, vale. Está pensando, está pensando qué decir. Bueno, bueno. Habrá que darle tiempo, supongo. En fin. ¿Esto qué? Ahí va, hemos cogido algo. Un arma nueva. A ver. Un arma. Eh, yo creo que es esta, ¿no? A ver. No, esta no es. Hemos cogido o simple munición, que yo creo que sí. A ver. Sí, hemos cogido munición. Sí, vale. Bueno. Muy bien. Sigamos. A ver ahora. Vamos, Eli. ¿Qué te pasa? ¿Qué miras? Estás un poco espesa, eh. Vamos. Joder, como parí de excursión con esta niña. Hostia puta, no avanzamos en la vida. Vale, a ver. Sí, es por aquí. Perfecto, mira. Vale. A ver. ¡Eli! Ven aquí, habla de tres. Vamos ahí. Vale, te toca, Eli. Voy. Se atasca la cadena. Haz algo ahí, vamos. Espera. Ya estoy. Así. Vale. Vale, bueno. Bien pensado. ¿Veis? Para Eli son casos como estos. Casos pequeños, ¿no? Casos de... De emergencia, vamos. Mínima, ¿no? Porque para esto no hace falta tampoco estudiar mucho. Para poner un puto carro encima del... De la valla para que no se cierre. En fin. Para esto sí vale, Selly. Disparar... Bueno, no te queda todavía mucho. En fin, poco a poco. Vale. ¿Qué tal si me subes? ¿Qué tal si te subo? ¿Dónde quieres que te suba, niña? ¿Que te suba yo? ¿Qué pasa? ¿No puedes tú... Subir sola o qué? Venga. Te subo. Espera, espera. ¿Cómo te subo? A ver. Vamos a ver. ¿Cómo quieres que te suba? Hostia puta. Eh, eh. Dime cómo te subo. Porque no se sube ni yo. Hostia puta. A ver. Ayúdame con esto. Vale, vale. Hay que... Vale, vale. Hay que quitar esto y ponerle esto aquí. Joder, niña. Hay que darte todo hecho, eh. Venga, sube aquí. Vale, ¿ahora qué? Entramos nosotros, pero Eli se queda ahí. Ah, no. Ah, vale, vale, vale. Bien, bien. Bravo, Eli. Muy bien. Perfecto. Máquina de... Vamos, el lugar de trabajo para mejorar cosas. Vamos a ver. Tenemos piezas 110. Nivel 2. Ah, que podemos sacar de aquí. De provecho. Vamos a ver. Segunda para una segunda pistola. Dos armas. Dos pistolas. No. Vamos a mejorar. Vamos a ver. El arco. Venga. Al alcance. Y la velocidad de tensa... De tensa... Ah. De tensación. De tensado. Muy bien. ¿Qué más? Fusil de caza. Vale, a ver. Esta mejora que hemos obtenido en la última es la que da el zoom al... Al rifle, ¿no? A ver, al rifle de caza. Vamos a ver. Así. Vale, así mejor. Así mucho mejor. Perfecto. Vale. Muy bien. Bueno. Mierda. Acáchate. ¿Y ahora qué? A ver. A ver. Qué hijos de puta, tío. Qué crueles. Uf. Qué putos crueles, tío. Bueno. A ver. Vamos hasta ese puente. Os metéis. Desde luego que os metéis en cada lío para continuar. Acojonante, tío. Os vais a meter en un sitio donde hemos visto con nuestros propios ojos como... Se ensanzan con... Dos tías. Dos pobres tías. Dos mujeres, tío. Es acojonante. Os vais a meter ahí. Ahí en medio. Muy bien. En fin. Por aquí. Supongo, ¿no? Esto no me suena, sí. A ver, a ver, a ver. Aquí hay muchas voces. Cazadores. Vale. Atrás, atrás. Eli. Recula. Recula. Métete aquí. Hostia. Vale, quita. Quita el medio. Quita. Joder. Se pone el otro ahí. Qué cabrón. Eli. Joder. Puta niña. Casi me mata por tu culpa. Eres un estorbo, ¿eh? Joder. Vale, a este no sé ni cómo le he matado, sinceramente. Porque yo creo que no me daba ni tiempo matarlo. Estaba el otro ahí... Al acecho, tío. Hijo de puta. Bueno. Perfecto. Al final... Un pequeño susto ha habido ahí. Bueno. A ver, que esto no se acaba. Por aquí cerca tiene que haber más. Vamos a ver. Sí, es por aquí abajo. Vale, vale. Es por aquí. Madre mía. Pero qué cojones nos estamos metiendo, tío. ¿En qué sitio nos estamos metiendo? Vamos a ver. Venga, pues abajo. Vamos a ver. Vamos a guardar, chicos. Ya que estamos aquí, hemos avanzado hoy suficiente en este capítulo. Ha estado difícil, ¿verdad? Ya como os he comentado antes... El juego va a costar muchísimo, ¿no? De aquí al final, seguramente. Pero, en fin. Mientras que haya paciencia y se haga todo correctamente, con sigilo, pues no creo que haya muchos problemas. Al menos por ahora. Más adelante, quién sabe. Habrá casos extremos de nerviosismo. Pero, en fin. Por ahora, aquí acaba la cosa del capítulo. Chicos, un saludo para todos. Gracias a los que me seguís. Dí adiós, Eli. Adiós al capítulo. Adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Nada, chicos. Un saludo para todos y hasta la próxima.